Todas las enfermeras a nivel mundial esperábamos este año, el año 2020, el año mundial de la enfermera. Y pues jamás nos esperamos que íbamos a estar tan visibles, hablábamos de ser una profesión no tan visible para la comunidad, para la población en general. Y sin embargo, pues este momento de contingencia nos pone más visibles que nunca.